bueno seguimos con la construcción del museo de la resistencia acá en siloé cali colombia sudamérica hoy sábado 6 de febrero 2021 si lo decimos que más como el que va bien seguimos acá con las tomas del museo de la resistencia seguimos en la construcción del museo de la resistencia en siloé en el espacio de la toma de la gallera este es siloé siri tv hoy sábado 6 de febrero de 2021 a la ciudad de santiago de cali y acá está pues en evolución en construcción el museo de la resistencia y ese museo va a contar la historia de cómo se formó siloé como se han tomado las tierras como la gente ha desarrollado su territorio desde los indígenas llanaconas negros esclavos de la hacienda cañanalejo mineros de mamá todo llegaron en 1907 los desplazados de la violencia después del 48 después de la muerte de la muerte de gaitán y después de los panamericanos en 1971 seguimos pues en este trabajo gracias a la señora petra señor lóttar la hermana de andreas y todas las personas que han ayudado para que se siga construyendo por este museo de la resistencia acá en siloé seguimos tenemos la construcción del museo de la resistencia acá en siloé y Gracias por ver el video. Así se va construyendo el Museo de la Resistencia. Hoy es sábado la segunda jornada. Hoy es sábado 6 de febrero de 2021. Así se construye el Museo de la Resistencia acá en Sino. No me gusta... No me gustan esas páginas. Especialmente si... si es doy. Aquí... Aquí está. Aquí está. Aquí conecta un vai-ha y pone. Así. Aquí no. Especialmente un sábado. Sí. 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 Aquí... Aquíinde Otros Estados... Bravo por que... ...seー un sábado tiene lugares... ... обычно para seguridad para Nueva California... Tiene lugares para seguridad para... Hola, 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 ¿cómo está?